Hola a todos y todas, bienvenidos a mi canal, soy Jules Jara y en el video de hoy estaremos viendo la reseña del drone DJI Mini 2 en su versión refurbish, si te interesa este video ponte cómodo y quédate conmigo, comencemos, la primera diferencia que podemos observar es que en la caja no se encuentra la imagen del drone y sus accesorios como normalmente estamos acostumbrados a ver en los drones de DJI, podemos apreciar una diferencia más y es que se encuentra este sticker donde nos indica que es una unidad refurbish, reacondicionada para este caso, vamos a entrar en detalles, en el recuadro de aquí abajo estamos viendo el producto que estoy mostrando y realizamos el desempaquetado encontrando un drone totalmente nuevo y sellado con todos sus stickers, así mismo encontramos los accesorios de este drone que se ven totalmente nuevos, no han sido utilizados, como podemos ver tiene su batería, su hub de carga, sus dos baterías adicionales porque es la versión Fly More Combo que trae tres baterías en total, también tenemos el cargador y el cable que en este videito de acá abajo no quedó, lo tenía en otro lugar en ese momento, me disculparán, tenemos el drone con su protector de gimbal, protector de hélices, el control, las hélices de repuesto, los sticks de repuesto, su bolso totalmente nuevo y todo en su caja, lo que podemos apreciar a simple vista es que es un drone totalmente nuevo, sin embargo nos están vendiendo un producto que nos informan es refurbish. He realizado algunas pruebas internas, no he podido utilizarlo en el exterior y no he notado ninguna diferencia realmente, el drone se comporta de manera totalmente normal, todos sus artículos como les dije son totalmente nuevos, las baterías no tienen ningún ciclo de uso, podría decir que sería beneficioso comprar un drone repubish, estando en Sudamérica como estamos en este caso nosotros en Colombia sale bastante más económico que comprar el drone en su calidad de nuevo y estamos recibiendo el mismo producto, asimismo este drone tiene una garantía directa con DJI de un año y seis meses de garantía en la batería y la cámara, es la misma garantía que nos ofrece DJI con los drones nuevos. Quédate en mi próximo video donde realizaríamos un análisis más a fondo con pruebas de campo y veremos cómo se comporta con digamoslo así un uso más exhaustivo que le saquemos todo el provecho a este drone. Te invito a que te suscribas a mi canal y le des like a este video si te gustó. Gracias por apoyarme y hasta la próxima. Chau!